Para recolectar este hongo, hay una serie de prácticas recomendadas por los micólogos. Antes de recolectarlos, es necesario identificar bien a la especie. Una vez identificada, podemos recolectar. La primera recomendación es que solo recolectes aquellos ejemplares que ya hayan roto el velo. Como lo he mencionado en otros videos, la función del cuerpo fructífero es la liberación de esporas para reproducir al hongo. Aquellos cuerpos fructíferos que no han roto el velo no han liberado esporas, y por lo tanto, no han cumplido con su función biológica. Por eso, solo es recomendable recolectar aquellas setas que ya hayan roto el velo. La segunda recomendación es que antes de recolectar la seta, le des unos golpes suaves al sombrero. Esto hará que libere mayor cantidad de esporas antes de la recolección. Existe un gran debate en el mundo de la micología sobre si es mejor cortar las setas o arrancarlas. Hay quienes dicen que es mejor cortarlas, ya que si las arrancas dañas al micelio. Otros afirman que no hay diferencias.